Y decirle que hoy a las 6 de la mañana se levantó lo que fue el paro cívico, pero nosotros continuaremos en la calle con marcha, piquete, asamblea, mechonada, lo que sea. La cuestión es protesta por la forma como gobierna Danilo Medina, incumpliendo las promesas de este pueblo. ¿El hospital cuándo va a comenzar? Los dos puentes, tanto el de Ugamba como el de Viao, ¿cuándo lo van a hacer? La Plaza de la Cultura, la Cañada Grande, el asfaltado de la calle. Así lo informó la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos en esta ciudad, Odilín Morelli, en además de ser cuestionado sobre por qué las diferentes agrupaciones populares no se unieron en su totalidad en este movimiento vulgario, dijo se debe a diferencias de proceder. En algunos momentos nosotros llamamos colectivamente a este llamado, pero hubo algo que nosotros no asumimos, que fue el piquete, la marcha esa, porque nosotros entendíamos que con el apoyo que llevaba este pueblo no podíamos exponerlo a una situación en la cual no hubiese provocación a la Policía Nacional y ellos también a los grupos y que dispararan y saliera uno herido. En eso fue lo único que nosotros no estuvimos unidos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.